Hace una semana se publicó la oferta de empleo público, sin embargo, la convocatoria se realizó según el sindicato médico sin contar con los sanitarios, por real decreto y sin anuncio de traslados previos como dicta la ley. Así, el sindicato denuncia que las plazas ofertadas son irrisorias y que su número está muy por debajo de las necesidades reales. Un ejemplo de ello, según afirma, es la UCI en la que solo se ha ofertado una plaza de intensivista. Teniendo en cuenta las tres bajas de los últimos meses, sería imprescindible para el sindicato un número mucho mayor de personal. A esto se suman otras especialidades médicas que ni siquiera han sacado plaza, como los servicios de rehabilitación, alergología, neumología, urología, medicina interna, microbiología, reumatología, así como otras categorías como fisioterapia. El sindicato médico denuncia que el INGESA está jugando con la vida de sus trabajadores, prometiendo plazas que luego no publica y dejando a sus profesionales con contratos precarios que no les permiten tener una estabilidad real. Por ello, el sindicato considera que la consecuencia previsible será que continuará la marcha de especialistas a la península en busca de mejores condiciones profesionales.